Parte fundamental de la Feria de San Marcos son la gran variedad de eventos gratuitos que se presentan, entre ellos uno que ha tenido especial éxito es el que se realiza en la isla San Marcos, de la empresa Illusiononize, que para esta edición presentarán el espectáculo denominado Aqua, evento gratuito pero con boleto, mismos que iniciaron a entregarse en las oficinas de promoción turística del gobierno del estado, en donde la población se dio cita para pedir sus boletos, no importándoles la magnitud de las filas. Los boletos para las primeras funciones se entregarán este fin de semana, mientras que a partir del 22 de abril se repartirán los boletos para las funciones del 26 de ese mes al 5 de mayo. Cabe señalar que solo se entregan cuatro boletos por persona y que hay una fila exclusiva para adultos mayores. Sí, 21, 22 y 23 y estamos esperando mañana las demás fechas, que creo que es 24, 25, 26 y 27. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.